Oye, Roberto de Oriente, con piso caliente, que te hace guisar, que te hace guisar Oye, yo traigo alegría, de esta tierra mía cubana, que te hace bailar, que te hace bailar Yo traigo miel de maraca, sabor de engaña, y bailo bien mi pachanga, con muchas mangas Oye, yo soy santianguero, de los pachanguero, que saben guisar, que saben guisar Oye, yo traigo de Oriente, con piso caliente, oye, yo traigo de Oriente, con piso caliente Oye, yo traigo de Oriente, con piso caliente, oye, yo traigo de Oriente, con piso caliente 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 Oye, yo traigo de Oriente, con piso caliente